Música Bienvenidos todos hermanos y hermanas a esta salvación eucarística de acción de gracias por los 15 años de... ¿qué llamas? Rubí Rubí Físico palabras coloquiales que se vea usted guapa y que se vean guapos los jovenazos pero ahora vamos a ver, ahí no tenemos tanto problema porque estoy seguro que no hace vamos a ver ahora lo segundo el segundo aspecto que yo quisiera que ponga mucha atención a usted señorita es el aspecto espiritual, ¿vale? que es ahí donde a veces pues cuando vamos a misa pues cada que hay 15 años nomás, ¿no? o sea, nos bautizan y hasta aquí encontramos los 15 años o hasta cuando nos inviten, no es el que asustes, sino hasta que nos inviten a alguna fiesta ¿sale? entonces la vida espiritual es algo que debemos nosotros cultivar con mucha intensidad ¿sale? todos, ojo, todos necesitamos tener una relación con Dios ¿vale? todos, de hecho fíjense que nuestra sociedad, ahorita sobre todo aquí a los jovenazos la sociedad los está compartiendo con que antes les decían, es que Dios no existe y tú no creas en eso porque es una mentira y nada más te quieren para controlarte y la religión te ayuda para que te tengan así, te metan miedo no creas en eso, y el joven pues ya decía, no, pues Dios no existe y con que se leía una página de un libro ahí de Nis que dice Dios ha muerto y el joven se avala y dice Dios ha muerto y con eso ya se cree tan intelectual porque un filósofo dijo Dios ha muerto y con eso ya la religión no existe y van a ir a la secundaria en la prepa y leen un libro de... ni se lee en el libro, leen un capítulo o no, lo ven en el Facebook donde dice más que la religión es el opio del pueblo y con eso no es que la religión es el opio del pueblo y con eso ya se llama el joven y ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere rezar cuidado, la vida espiritual es algo que debemos cultivar digo anteriormente a la sociedad decía que Dios no existe pero ahora te dicen eso como es algo que natural que nosotros siempre tenemos una relación como un ser superior entonces ahora te vamos... bueno, pues agradecerle a Dios por permitirme los 50 a los 15 años de Rubí mi papá, mi mamá y a todos mis amigos felicidades Rubí Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Bastante, hace 15 años de mi nieta Este, como siempre Venimos a saludarte Con esta bella canción Y a la vez felicitarte Por el cumpleaños que celebras hoy Y a la vez felicitarte Por el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando Soñando un ideal Será el cumpleaños Que no hay de olvidar Cantando, bailando Soñando un ideal Será el cumpleaños Que no hay de olvidar Ho, 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 ho ho, 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 ho. Gracias por ver el video